Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuando con esta rutina de ejercicios técnicos para trombón Hoy les voy a enseñar otro ejercicio Un ejercicio de flexibilidad que lo pueden practicar en casa Es sencillo Y bueno, en el camino les voy a ir contando como lo vamos a estudiar Lo primero que vamos a hacer es poner el metrónomo en 70 Ponemos Esperemos a ver si el amigo de la calle se calma Bueno 70, listo Entonces vamos a empezar Es un ejercicio, entonces vamos a empezar con el si demol y subimos hasta el re Haciendo flexibilidad y nos devolvemos Corcheas Y ahora lo hacemos del re al si demol y volvemos al re O sea, haciéndolo al revés Lo mismo en todas las posiciones Vamos a ir bajando por posiciones Pasamos a la segunda posición Desde la al do sostenido Y lo hacemos del re al do sostenido Y ahora lo hacemos del re al la y nos volvemos Pasamos a la tercera posición exactamente lo mismo Y nosotros vamos a bajando por posiciones Nos volvemos del do al la bemol Pasamos a la cuarta posición exactamente igual Nos devolvemos del Si al Sol Seguimos bajando, quinta posición Recuerden respirar siempre muy bien para que todas las notas lesionen igual A veces por no respirar bien las notas no les llega el suficiente aire para que suenen como tienen que sonar Y suena un poquito, suena sin aire, suena bajita Entonces respirar siempre muy bien para que el aire nos alcance para todo el ejercicio Voy a hacer otra vez la quinta posición Y al revés Sexta posición, lo mismo Al revés Y por último la séptima posición Al revés Es un ejercicio muy sencillo de hacer Pero a la hora de estudiarlo hay que estudiarlo bastante para que logre sonar muy bien Entonces ese fue el ejercicio del día de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan me lo pueden hacer en los comentarios Inquietudes, lo que piensan de los videos Que ejercicio les gustaría que practicáramos Entonces Dejen sus comentarios Si quieren pueden activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones de cuando esté subiendo videos Y bueno Espero que les haya gustado Que les sea muy provechoso en el estudio personal Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!